Y bueno, el día de hoy estamos reunidos justamente aquí para rampear por este lugar Y bueno, el día de hoy estamos reunidos porque misteriosamente ha aparecido un avión rojo Un avión en el cual podemos hacer una misión bastante épica El problema es que el aeropuerto está totalmente lleno de seguridad Completamente, es una locura Se salió de control todo para que no podamos ingresar y obtener ese avión rojo Entonces el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a conseguir un helicóptero Vamos a ir en búsqueda de un auto especial Que para eso voy a necesitar helicóptero Para primero mostrarles el aeropuerto para que vean cómo está la seguridad Número dos, para conseguir el auto porque se encuentra en un edificio ¡Wow! ¿Qué está pasando en este momento? Estoy esquivando prácticamente todo Entonces sí, por eso es que necesito este conjunto perfecto Para hacer esos dos pasos y después ir por el helicóptero rojo Así que llego por aquí Como no viene ningún helicóptero, creo que voy a comprar el lugar Voy a comprar esto, a ver A ver, claro que sí, me costó 418 mil dólares ¡Hala! ¡Hala! Helipuerto comprado, ¿eh? ¡Ah, no manches! ¿Puedo comprar aviones? ¡Hala! Acabo de comprar el de oro A ver, voy a comprar uno de esos Que no es tan carísimo Ahí está ¡Wow! Ahora voy a milipuerto ¡Woohoo! ¡Vámonos! Aquí vean nada más lo que tengo en mi poder ¡Un avión verde! Es increíble Es increíble, hermano Ahora voy en posición hacia el aeropuerto Para enseñarles prácticamente todo lo que les comenté al inicio Y quiero que vean nada más cómo han cubierto todo Y se han estado preguntando ¡Ay, Edgar! Pero avítate de helicóptero No va a funcionar Me van a agarrar Van a acabar conmigo Y obviamente tengo que hacerlo a la perfección Desciendo un poco por aquí Un poquito, un poquito Quiero mostrarles la primera entrada Cómo está cubierta de policías Podemos ver ahí abajo Cómo está completamente lleno Voy a descender un poco más Desciendo, desciendo, desciendo ¡Perfecto! Tren de aterrizaje ¡Woohoo! Llámeme, soy piloto profesional Y vean el nivel de seguridad En la entrada número uno Nos movemos un poco más ahora Vamos a ir a la posición número dos Recuerden no pasar los límites del aeropuerto Porque nos pondrían estrellas ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ey! Me tengo que ir Me tengo que ir ¿Vieron ese nivel de seguridad? Y justamente por acá Tenemos más Ahí están todos Ahí están todos Les dije ¡No! Dos estrellas ¿Vieron eso? Con acercarse así simplemente un poco Me van a derribar Dos estrellas Me tengo que ir lo más rápido posible De aquí Les dije que era muy complicado Ahora Tengo el helicóptero Y voy a conseguir El nuevo vehículo Para poder entrar Al aeropuerto ¡Fade day made deck! Cambio, cambio Repito, repito Aquí tenemos un problema Repito Cambio, cambio, cambio Aeronave, aeronave Repito, repito Está por caer Está por caer Cambio, cambio, cambio ¡Fade day made day! Vamos a dejar el aeronave ¡Se apagó! ¡Se apagó! ¡No manches! ¡Aborten, aborten! ¡Uh! Para caídas Y allá está justamente el vehículo Así que tengo que llegar Tengo que acabar con estos tipos Que ni siquiera saben Qué está sucediendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Me está acabando! Me bajo por aquí Perfecto Aquí está el tipo ¡Vámonos, tipo! Perfecto Acabamos con él Vean esto ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Uh! ¡No manches! Tenemos el vehículo Perfecto ¡Wow! ¡Es un vehículo mágico! ¡Nos salimos de aquí! ¡Geronimo! ¡No, no, 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 no! ¡Soy re buenísimo, bro! El momento ha llegado Vamos a estar al aeropuerto A entrar por este super avión Con muchísimo cuidado Y se han de estar preguntando ¿Pero por qué este auto, Edgar? ¿Qué tiene en particular este auto? Bueno, este auto puede pasar debajo Y levantar los autos Entonces va a ser sumamente asombroso La manera en la cual lo vamos a utilizar Para poder entrar al aeropuerto Montar ese avión Y conseguir los millones Tres de dólares ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor! ¡Lo siento! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Miren este! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Uh! Ahora sí lo que les espera Estos policías Ni siquiera se lo esperan ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Está abierta la puerta! ¿Así de fácil? ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! Allí está el avión ¡Es épico! ¡Oh, no! ¡Cinco estrellas! ¡No puede ser! ¡Ayuda! 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 Ok, ok Todo está tranquilo Todo está bien ¡Vamos! 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 ¡Me subo al avión! ¡Perfecto! Pero antes tengo que acabar Con esa patrulla ¡Ah! ¡No manches! ¡Uh! Me poncharon un neumático Bueno, no pasa nada ¡Tómala! ¡Uh! ¡Perfecto! Ya vienen todos Ahora es momento De ver cómo rayos Me voy a subir Al avión Pero bueno Tengo que hacer un poco de tiempo ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! ¡Uh! Te pasa brother Voy a acabar con esta también Creo que están por encender el avión Me tengo que subir Lo más rápido posible ¡Vamos para allá! Está lleno de policías aquí El auto no funciona ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on! ¡Me bajo ¡Vamos! ¡Oh! Hice la murición Ahora voy a intentar subirme Al avión ¡Vamos! A ver cómo lo consigo A ver cómo lo consigo ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Rayos! 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 ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Me está siguiendo Todo el mundo Hay seguridad Por todos lados Pero estoy dentro del avión Ahora creo que puedo pasar por aquí No puede ser Tengo que entrar al sistema Ok Vamos a ver ¡Oh! Rayos No sé cómo hacer esto Estoy muy nervioso Me van a agarrar Me van a agarrar Me van a agarrar ¡Vamos Edgar! Listo He conectado dos A ver entonces Tal vez es esta con esta Y esta con esta Vamos a ver ¡Oh! ¡Perfecto! Pasamos Ahora ¿Qué? ¡Oh! Más 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 ¡Ey! El avión se está moviendo El avión se mueve Ayuda amigos ¡Hola! ¡Pum! 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 Y ¡Pum! Al suelo ¡Brother! ¡Wow! Vean todo lo que lleva este avión gigantesco Al parecer hay otra puerta Voy a entrar Vamos a ver de qué se trata No Otro Otro sistema Listo Me falta uno para entrar Y ahora mismo Hemos entrado el sistema ¡Perfecto! ¿Ahora qué va a suceder? ¡Oh! ¡No baches! ¡No baches! ¡No baches! ¡No baches! Es un robot Pero vengo preparado Yo también ¡Pum! ¡Oh! Hecho puré Hecho puré bro ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a ver ¡Oh! ¡Todo el oro! ¡Todo! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! La misión ha salido perfectamente bien Concluimos con tomar todo el oro ¡Perfecto! El avión va en movimiento Se está moviendo el avión ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vean eso! Ahí está el robot Era un vigilante Era un vigilante Un cuidador de toda esta mercancía De todo este oro Que en este momento llevo Dos millones ochocientos mil En mi bolsillo ¡Oh! Miren que fancherito Se ve Franky con su camisa Y como lo dije el 4 de agosto Yo sé Antes están diciendo ¡Ay Edgar! Pero una camisa más Una camisa del canal Sí Yo lo sé Tal vez No la necesitan Pero se verán Súper épicas con ella Y se sentirán Súper cómodos De igual manera Ahora Tenemos todo el dinero Salimos de aquí Agarramos la puerta Salimos Ok Me voy cubierto El avión se sigue moviendo Wow Llevan toda la mercancía aquí ¡Uh! Épico bro Salimos otra puerta más 4 estrellas Aún no la pierdo ¡Oh! Se ha abierto la puerta principal ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡No manches! Vean la cantidad de dinero Creo que la puedo sacar Vamos a ver En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No juegues! ¡No manches! ¿Vieron eso? ¡Oh! ¿Me subo? ¡Va! ¡Y avioncito! ¡Hola! ¡No manches! ¡Vean esto! El avión sí se movió un montón Allá está el aeropuerto Y el avión se fue Ok, ok No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Así que me lanzo ¡Para caídas! ¡Uh! Ya me doy clases Los jueves a las 7 Y ahora quedamos en una alberca A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! Tengo que ir por el dinero Que me está avisando Que cayó en esta área Ahora Necesito un vehículo Vamos, 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 vamos ¡Sube! ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! ¡No! ¡En serio! ¡Sí sube! ¡Listo, he conseguido La motocicleta Vamos a ver Dónde cayó el dinero ¡Uh! ¡Era un montonal de dinero! Vamos a ver cuánto es Voy a ser súper millonario Tengo cuatro estrellas Obviamente por haber robado También el avión Aquí estamos Vean el money Vamos a ver ¡Hola! ¡Hala! ¡Diez millones de dólares! ¡What! ¡Soy millonario, mamá! ¡Uh! La policía me está buscando Pero tengo el plan perfecto ¡Hola! Voy a irme por aquí Voy a perderlos en este edificio Para que no me detecte Los helicópteros ¡Oh! ¡No, muchis! Yo me vió el helicóptero Yo me vió, yo me vió Pero yo voy a pasar por aquí Y ahora sí Los pierdo en la inmensidad De este edificio Voy hasta la parte de arriba, eh ¡Uh! He subido hasta arriba ¡Oh! Ya perdí Casi, casi la policía Está parpadeando Estrella nada, por favor Dale like al video Y ahora mismo Dicen que si le das like Desaparecen las estrellas Vamos a ver Qué tan cierto es esto Denle like, denle like, denle like ¡Oh! A ver ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Diez millones! Gracias por los likes ¡Oh! ¡No, manches! ¡Soy millonario! Hemos completado El robo más épico De la historia De 10 millones De dólares A un avión En movimiento Pero ¿Qué? Edgar ¿Qué estás haciendo, bro? Estamos convirtiéndonos En super, ultra, mega ¡Millonario! ¡Suscríbete!